Buenos días, amados amigos. Dice la Biblia en Romanos 16, 16, Saludaos con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El tema de hoy es un vacío existencial. Amado amigo, se ha hecho usted constantemente estas preguntas. ¿Por qué estoy constantemente hambriento? No físicamente hambriento, con dolor en el estómago, sino un hambre espiritual. ¿Por qué tengo un deseo de algo más en la vida? ¿Por qué siento algo profundo en mi interior? Tan profundo que parece que nunca estoy satisfecho. Si es así, Jesús es el camino. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6, 35. Sí, estimado amigo, el hambre que usted siente es un hambre espiritual. Es un vacío espiritual. Y solamente puede ser saciado, llenado por Jesús. Jesús es el único que puede disipar la oscuridad. Jesús es la puerta a una vida satisfactoria. Jesús es el amigo y el pastor que usted ha buscado. Jesús es la vida. En este mundo y el próximo, Jesús es el camino de la salvación. Amado amigo, si usted se hace todas estas preguntas todos los días, eso significa y es prueba de que usted tiene un vacío existencial. Y ese vacío solo puede llenarlo Jesús. Sí, amado amigo, si se siente constantemente perdido, debo decirle que usted tiene un vacío. Un camino por recorrer y ese camino es el camino que lo conduce a su Creador. Y solo puede llegar a él por medio de Cristo, tal como enseña la Biblia en Juan 14, 6. Jesús contestó, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Estimado amigo, la razón por la que se siente hambriento, la razón por la que parece estar perdido en la oscuridad, la razón por la que no puede encontrar significado en la vida, es que usted está separado de Dios. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y por tanto estamos separados de Dios. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amado amigo, el vacío que siente en su corazón es por la ausencia de Dios en su vida. Fuimos creados para tener una relación con nuestro Creador, pero a causa de nuestro pecado estamos separados de esa relación. Aún peor, nuestro pecado puede causar que estemos separados de Dios por toda la eternidad. En esta vida y en la que viene, según Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Como puede ser resuelto este problema, amado amigo, Jesús es el camino. Jesús murió en nuestro lugar, conforme a Romanos 5, 8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amado amigo, si entregas tu vida a Cristo, esa hambre espiritual será satisfecha. Las luces se encenderán y tendrás acceso a una vida plena. Conocerás a nuestro mejor amigo y buen pastor. Estimado amigo, yo te ruego que busques de Dios, que leas la Biblia para que conozcas más de tu Creador y puedas saciar esa necesidad que tienes de conocer a tu Padre Celestial. Lee la Biblia, busca de Dios, Cristo te ama.